¡Muchas gracias! 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 Aquí tenemos a los grandes participantes. Hoy, una noche muy especial en este estadio, celebrando la Copa Bicentenario, 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México, el Consejo Mundial siempre, logrando una gran historia. ¡Yuy! Tendremos una noche con grandes naciones, Estados Unidos y Estados Unidos, en un mismo pasado año. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! la jefra adjunta de misión, Estefanny Cidra, y por supuesto, el director general de comisiones México Policía y Comisión, el señor Salvador López Obrador. Bienvenidos a este escenario.